Mira, dame, enloquece, me contigo a tu canal, a la llana del sol Tú eres un tío, quédate contigo, tú eres mi destino, fórmula, yo con tu perfección Un trago de pago y yo se lo vea, quisiera ser un mago y amanece frente un rago Acabamos con carlos, haciendo el tramo, sentamos la batalla y con ella mentiado Con mi suya me pedo con besos, en tanto este proceso En la base de la pasión, con el vingazo, sueco un sapo, eso es lo que tú digas, en mi vida tiene paso Esa luz es cuando bailas así, tu parte forma para que no es fácil Me gusta cuando te pones difícil, me desepa, no me da eso Mírame, desdéciate, mírame, adaptame, te va a estar aquí